En el video anterior habíamos visto cómo definir un procedimiento que contenía en su source un único comando for each que accedía a los datos de una tabla base y su tabla extendida. Ahora supongamos que la agencia de viajes nos solicita un listado que muestre todas las categorías de atracciones turísticas y para cada categoría todas sus atracciones. Antes de resolver este requerimiento vamos a ejecutar la aplicación para agregar una categoría más a la que teníamos y un par de atracciones turísticas. Presionamos F5, agregamos esta categoría y luego a la muralla china le asociamos la categoría recién creada y agregamos al Cristo Redentor. Al país United States agreguemosle la ciudad Washington para agregar al instituto smithoniano. Ahora si pasemos a definir el listado que nos solicitan. Creamos un nuevo objeto de tipo procedimiento. Para no hacer todo de cero salvemos el que teníamos con otro nombre. Borremosle el contenido del source y modifiquemos el layout. Cambiemos el texto de este text block y agreguemos un print block para mostrar las categorías. Si bien podemos ubicarlo en cualquier lugar, porque el orden de impresión de los print blocks lo daremos en el source, vamos a colocarlo donde queramos que salga listado. Así nos simplifica ver cómo se mostrará todo en ejecución. Llamaremos categories a este nuevo print block. E insertamos allí un text block, category, y un atributo, category name. Los demás print blocks quedarán como están. Observemos que tenemos dos print blocks con contenidos fijos, title y column title. Y dos print blocks con contenidos variables que habrá que extraer de la base de datos, categories y attractions. Ambos contienen atributos. Categories tiene a category name de la tabla category y attractions contiene a todos estos atributos que ya habíamos visto que pertenecían a la tabla extendida de attraction. Ahora pasemos al source. Escribamos la primera instrucción para imprimir el título del listado, igual que como habíamos hecho antes. Este print block no contiene atributos, por lo que no hay que ir a buscar información a la base de datos, y es por eso que lo podemos mandar a imprimir sin más. Y ahora detengámonos a ver cómo seguimos. Como tenemos que navegar las categorías, y para cada una de ellas navegar varias atracciones, las que pertenecen a dicha categoría, este listado es diferente del que hemos resuelto anteriormente. En el listado anterior, navegábamos las atracciones, y dado que cada atracción tiene un solo país, podíamos recuperar el nombre del país de cada atracción, por estar en la tabla extendida de la tabla base que estábamos navegando. Siempre que la información que queremos recuperar esté disponible en la tabla extendida de la tabla base que estamos navegando, entonces la podremos referenciar directamente en el mismo foreach. Era el caso de country name. En cambio, si estamos navegando una tabla, en nuestro caso category, y necesitamos para cada registro accedido, navegar varios registros relacionados que están en otra tabla, que no pertenece a la tabla extendida de la tabla que estamos navegando recorriendo, como es nuestro caso ahora con la tabla attraction, entonces necesitaremos escribir otro foreach dentro del primero, para recorrer el conjunto de registros relacionados en IA1. Es decir, tendríamos un foreach anidado dentro del otro. Volvemos entonces al source de nuestro procedimiento, y comencemos a escribir un primer foreach para navegar y mostrar las categorías. Al lado del foreach, escribimos category. Recordemos que aquí va la transacción base, es decir, el nombre del nivel de la transacción cuya información queremos navegar. ¿Qué es lo primero que queremos hacer con cada categoría accedida por el foreach? Imprimirla. Dentro del foreach entonces, escribimos print categories. Y como el printBlockCategory solamente tiene incluido el atributo categoryName, y GeneXus dedujo que la tabla base del foreach es category, y categoryName está incluido en la tabla extendida de esa tabla base, porque en este ejemplo está en la propia tabla, entonces estará todo en orden y se podrá recuperar la información correctamente. En caso contrario, GeneXus dará un error. Luego de impresa la categoría, queremos navegar el conjunto de sus atracciones turísticas. Por lo tanto, necesitamos escribir el segundo foreach, para recorrer las N atracciones pertenecientes a la categoría que estamos navegando. Pero justo antes de navegar el conjunto de atracciones de la categoría, tendremos que mostrar los títulos que encabezarán a estas atracciones que vamos a mostrar. Así que escribamos la instrucción printAttractionColumnTitles. Y ahora sí, escribamos el segundo foreach dentro del cuerpo del primero. A continuación, escribimos Attraction, poseer el nombre de la transacción cuya tabla asociada queremos navegar ahora, y dentro del foreach, PrintAttractions. Luego, en for, para cerrar esta navegación. Y otra vez en for, para cerrar la primera. Recordemos que para que salga el listado con formato PDF, tenemos que configurar las propiedades del reporte MainProgram, con el valor true, con el protocol, como HTTP, y tenemos que insertar la regla OutputFile. Como habíamos grabado el listado anterior con otro nombre, ya estaban todas estas cosas configuradas. En esta regla, cambiemos el nombre del PDF por el nuevo. Salvamos. Y vamos a ejecutar este listado, F5. Observamos que se listaron todas las categorías que habíamos ingresado, y para cada una de ellas se listaron las atracciones que pertenecen a esa categoría. Con esto, hemos resuelto el requerimiento pedido por la agencia de viajes. Ahora bien, ¿Cómo supo GeneXus cuáles atracciones debía mostrar para cada categoría, si nosotros no le indicamos explícitamente nada al respecto? Observemos los for each. Sabemos que un for each recorre N registros de una tabla, y por cada uno de ellos, ejecuta una serie de instrucciones, las que se encuentran dentro del for each. Dentro de ese cuerpo, del primer for each, cada vez estaremos posicionados en una y solo una categoría. Decimos que la categoría está intanciada cada vez. Es la categoría tal. Cuando se terminan de ejecutar las instrucciones del cuerpo, recién allí se pasa a la siguiente categoría. Por lo que antes de empezar a ejecutar el for each anidado, GeneXus ya sabe en qué categoría está posicionado en ese momento. Es por eso que escribimos un for each que navega las atracciones, sin agregarle una cláusula WHERE, para filtrar aquellas atracciones que cumplan con la condición de que su categoría coincida con la categoría en la que estaban posicionados dentro del primer for each. ¿Cómo hizo GeneXus para establecer ese filtro sin que tuviéramos que escribirlo? La respuesta está en la forma en que escribimos los for each. Si dos comandos for each se escriben uno a continuación del otro, entonces son independientes entre sí. En cambio, si escribimos un for each dentro de otro, es porque para cada registro de la primera navegación, queremos recorrer un conjunto de registros en la segunda. Cuando escribimos comandos for each anidados, GeneXus determina para cada for each la tabla base que navegará y luego busca si existe alguna relación entre esa información. En nuestro caso, la tabla base del for each externo es category y la tabla base del for each anidado es attraction. GeneXus tiene el conocimiento de que hay un atributo en común entre ambas tablas. Este atributo común es category id, que es llave primaria en category y llave foránea en attraction. De modo que el atributo category id hace que se relacionen las tablas attraction y category como vemos aquí en el diagrama, constituyendo una relación 1 a n. Es decir, que para cada categoría hay muchas atracciones relacionadas. Por lo tanto, para cada categoría navegada en el for each externo, GeneXus ejecuta el for each que navega la tabla de atracciones filtrando solamente aquellas atracciones que cumplan que el valor de su category id coincidan con el valor del category id de la categoría en la que estamos posicionados. Es exactamente como si en el for each interno hubiéramos escrito where category id igual a category id, pero no tenemos que ponerlo porque GeneXus lo detecta y lo aplica. Si vamos al listado de navegación de este procedimiento, vemos que nos informa sobre los dos for each y vemos que la tabla base del externo es category y la anidado es attraction. Además, podemos apreciar que las categorías son recuperadas ordenadas por su identificador, category id, y que las atracciones también son ordenadas por este atributo porque en esta tabla es llave foránea, ya que es el atributo que las relaciona y es por eso que vemos en los filtros de navegación que solamente va a recuperar las atracciones de esta categoría. Hemos visto que es fácil es obtener información y desplegarla en un listado, pero los procedimientos pueden hacer mucho más que eso y lo veremos más adelante. Finalmente, actualizamos los cambios en GeneXus Server. A modo de repaso entonces, recordemos que cuando escribimos comandos for each anidados, GeneXus determina para cada for each la tabla base que navegará y luego busca si existe alguna relación entre dichas tablas base. Si la respuesta es sí, como vimos en el listado de este video, entonces aplicará un filtro automático a los registros recorridos por el for each anidado. A este caso de for each anidados, donde se filtra la información en base a un criterio de relación, le llamamos Join. Si en cambio, la respuesta a la pregunta sobre si existe relación fuera o no, entonces no aplicará filtro alguno. Se imprimirán todos los registros del for each anidado por cada registro del for each externo. A este tipo de for each anidados en los que no se encuentra relación implícita, le llamamos producto cartesiano. Por supuesto, el desarrollador siempre puede especificar condiciones de filtro explícitas escribiéndolas directamente en el for each con cláusulas WHERE. En estos casos, supusimos que las tablas eran distintas. En el video siguiente, veremos qué ocurre cuando las tablas del for each externo y del anidado son la misma tabla. ¡Gracias!